Buenas tardes a todos. Hoy seguimos con la campaña de barrios seguros que Vox inició en Cataluña hace más de un año y medio, en el que estamos denunciando barrio a barrio, ciudad a ciudad de toda Cataluña, el aumento exponencial de la inseguridad y la delincuencia en toda Cataluña. Hoy tengo el honor de estar acompañado de la persona que va a escribir unos nuevos párrafos, un nuevo capítulo en la ciudad de Barcelona. Gonzalo de Oropulido, nuestro candidato a la Alcaldía de Barcelona, tiene el firme compromiso y la firme determinación de recuperar esa ciudad que nos han arrebatado tanto el separatismo como la izquierda y abanderar esos principios que Vox ha ido defendiendo desde el norte hasta el sur de toda España y que, por supuesto, lo hará de manera excepcional desde el Ayuntamiento de Barcelona. Hace unos años las familias en Cataluña podían salir de manera tranquila cualquier día y a cualquier hora cuando quisieran. Eso ya, por desgracia, es un recuerdo del pasado. Hemos de afirmar que, por culpa de las políticas del separatismo y de la izquierda del Partido Socialista, la seguridad se ha convertido en una suerte de lujo para unos pocos privilegiados. Nosotros vamos a seguir denunciando lo que padecen los vecinos en cada barrio y en cada pueblo de Cataluña. Desde el Parlamento de Cataluña, como saben, hemos denunciado permanentemente la creciente inseguridad asociada a la creciente invasión de la inmigración ilegal. No hemos venido a contentar los oídos de unos y de otros, sino que hemos venido a garantizar la libertad que hace mucho tiempo se les ha arrebatado al conjunto de los catalanes y, sin duda alguna, esa libertad pasa de manera irrenunciable por garantizar la seguridad de todos nuestros vecinos. Vamos a seguir trabajando sin descanso para recuperar la seguridad en todas las calles y en todas las plazas de Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!